La verdad que agradecerle a Juan Cuatrón, al presidente del Banco Provincia, tener la posibilidad de inaugurar el sexto cajero en este tiempo, que como bien decía Juan, lleva soluciones a cerca, soluciones económicas y financieras a distintas localidades. Recién lo veíamos con Juan, cuando empezamos la gestión, las soluciones, los cajeros estaban fundamentalmente en el centro de Pilar. Nos propusimos justamente ir a las distintas localidades, crecer desde las periferias hacia los centros urbanos. Poco a poco lo vamos llevando adelante. Además, en particular, este cajero para Lago Marcino, acá en Santa Teresa, tan importante para el crecimiento y el desarrollo de esta localidad, tan importante para el crecimiento y desarrollo de los comercios locales, de los comercios de barrio, del comercio de proximidad. Nosotros tenemos que acompañar el enorme esfuerzo que hacen los comerciantes tratando de traerles soluciones, tratando de articular entre el municipio, la provincia, en este caso con el Banco Provincia, para que vean que hay un Estado cercano, que hay un Estado que piensa soluciones y que no solamente las piensa, sino que también después las concreta y eso le mejora la calidad de vida a los pilarenses. Nuevamente acá en Pilar, inaugurando un nuevo cajero, es el cajero 110 en toda la provincia que hemos llevado, fruto del trabajo coordinado con el municipio, nos permite llegar mucho más rápido, seguir creciendo en posiciones, seguir acercando los servicios del Banco al pueblo de la provincia. Generamos un entorno en el que con la solución del Banco Provincia, generamos que la gente tenga la posibilidad de retirar el dinero acá y nosotros sabemos que eso se traduce en consumo en el comercio de proximidad, así que estamos muy contentos de poder justamente inaugurar este nuevo cajero y obviamente en la búsqueda de seguir trabajando con el Banco Provincia para ir a cada una de las localidades, para seguir fortaleciendo el entramado comercial de cada una de nuestras localidades. Música Música